Hola compas, ¿cómo están? Una sociedad bien comunicada es una sociedad próspera, y qué mejor para hacerlo mediante directos rápidos y sencillos. Solo que si no te acuerdas de la transmisión, cosas malas pueden pasar. En este día te traigo, Olvidó que estaban en vivo e hizo esto. Y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! En este noticiero, el técnico apagó el teleprompter, sin saber que ya estaban al aire, dejando a la reportera a la deriva. Entrando en el terminal sin pagar la pasión de ônibus. En nota, la Secretaría Municipal de Transportes dice que va a recuperar la protección del terminal y reforzar la seguridad del lugar. En la transmisión en vivo de una inundación, este taxista estaba en cuadro y olvidó tener cuidado de sus movimientos. En Kirovía, la avaricia en el aeroporto del aeroporto no llevó a la tragedia. El taxista llevó a clientes en la calle de Estahánovia. El trató de descargar una pequeña llave de la calle, pero el asfalto descarga y el asfalto descarga y el asfalto descarga y el asfalto descarga un poco en el camino y el auto se quedó en el camino. Pero luego... Ahora el asfalto descarga. Una gala muy importante con decenas de cámaras transmitidas. A este presentador, el día anterior le informaron de su salida de la cadena, y lamentablemente perdió la paciencia con el programa en vivo. La Cámara Federal, explicar eso para el pueblo de Tocantins, porque aquí, aquí... Yo no aguento más esta inflamación de ficar olhando para la televisión y ver la imagen, deputado, de esta poca vergüenza, y ver el señor gastando más de 2 millones de reais por año del pueblo de Tocantinense para ir para la tribuna hablar abobrilla, Ficar con ataques, pessoal, muestre el trabajo, muestre el trabajo, deputado, yo no sé si volto aquí más, chao. Esta presentadora no consideró que estando al aire y frente a miles de personas en la plaza, el viento no le ayudaría con el atuendo seleccionado. Este líder político debía dar su charla en vivo, pero por solo leer el teleprompter y no preparar su discurso, le fue muy mal hasta en la pronunciación del idioma. O sea, envíe videos via WhatsApp en 082-884-6370. También tweet me en bandu-olomesa o en enca. Please use the hashtag as the adage says, you give a poor man a fish and you feed him for a day. You teach him to fish, you give him, you give him an... No, 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 no. Esta periodista se riesgo mucho, luciendo un pronunciado escote al transmitir las noticias del día en directo. La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun Esta corresponsal no sabía que ya estaban al aire Y se aprecia el divertido pero imprudente juego Que la hizo pasar vergüenza No, 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 no Si eres el centro de las miradas de todo un segmento de la población Más te vale cuidar tus acciones Pues sería fácil caer en el bochorno por un simple olvido o percance Si este video te gustó no olvides dejar tu like Y suscríbete a este y a mi canal secundario Alex Legacy Donde subo contenido exclusivo Así que nos vemos ahí Links en la descripción ¿Ve ves? Gracias por ver el video.